Tras destacar que es importante que las decisiones en la 61 legislatura se tomen de manera colegiada a través de la cuerda y la construcción de los mismos, el diputado Edgar Román Hernández Hernández desechó que ante la posibilidad de que se integren dos grupos parlamentarios, esto no quiere decir que las decisiones al interior del Congreso se vayan a tomar de manera bipartidista. Dimos que el PRD entregó su documentación, aunque son dos integrantes, ¿cabe la posibilidad de que se integre alguien más con ellos para ser fruto parlamentario? Eso lo dictaminará la mesa directiva y lo podrá conocer el día de la próxima. Se dice también, ya sabe, las decisiones políticas, sobre todo el Barça Nueva Diputada, que PRI va a ser fruto para la mayoría de las... Como hemos comentado desde hace unos días, el hecho de que PRI sea mayoría absoluta en el Congreso y que como se integró el Congreso, por ejemplo, los diputados que nos presentan a los partidos, la probabilidad de que eso los integre, los grupos parlamentarios no quiere decir que las decisiones al interior del Congreso que se tomen de manera bipartidista, que es muy importante la participación de todos los partidos políticos, que se tomen de manera absoluta a través del acuerdo y la institución de los mismos. ¿Qué quiere decir entonces que hoy la ciudadanía puede pensar que no va a haber mayoriteo partidista? Porque es importante la participación de todos los ciudadanos que están representados a través de los diferentes partidos políticos en el Congreso. Ayer ha tenido una protesta, ¿hubo tiempo ya previo a que tuvieron la reunión con los demás, el coordinador de la otra facción, el presidente de los mismos partidos? Pues, creo que ayer fue una muestra de que podemos llegar a... Con la elección de la directiva. ¿Hay algún tema de interés común entre los representantes de los partidos que ya están acá? Lo importante es lo que ven a mí y a Campeche y a los camioneros, pues, eso es lo que hemos comentado con ellos y el trabajo de la comunidad y la identidad, precisamente, en el sentido de atender los temas que me dicen a los camioneros y a los camioneros. ¿Se aprueben los cambios a la ley jurídica de interés común? Pues, acabo de entrar en vigor, precisamente, a partir del día de hoy, en vigor la nueva ley orgánica del Congreso. ¿Qué tal pues? Hablando así, lo que inició la LEC en la infraestructura, encontraron una incursión, sin embargo, en la actualidad, hoy en la ley de esta nueva ley orgánica, y pues, toda ley está sujeta a la revisión, y si hubiera alguna cosa va a ir en ese sentido, puedes ir a este sentido. Muchas gracias. Gracias.